¡Kanichuva! Espero que estén bien. Hoy estaré reaccionando al capítulo 10 de Camino Tower of God. Y en el capítulo pasado, pasaron muchas cosas. Hubieron un par de traiciones. ¡Oh! ¡Oh! Se murió. O sea, tenía envidia de bang y whatever. Pasó un montón de vaina, tomó a Rachel de rehén, que inclusive le espetó una daga. Rachel resultó muy herida, gravemente herida. Y esperemos que se cure, de alguna manera se tiene que curar. Bueno, creo que va a estar bien porque, en teoría, es una protagonista. O sea, es... ¿Cómo se le dice? La razón de que Ban quiera escalar la torre. O sea, es ella, o ella tiene que, de alguna manera, recuperarse. Ajá, entonces... Como dije, Hobb se murió. Ah, se mató a sí mismo. Se mató a sí mismo. Se suicidó. So... Sí, eso fue todo. La traición de la princesa, de la princesa aquella, de... No me acuerdo su nombre. No me acuerdo su nombre. Adorocí. Adorocí. Sí, eso. So, vamos a ver qué pasa en este capítulo. Espero que les guste. Adorocí, no Andorocí. Ah, ok. Este güey, este güey. Yo sé que él tiene algo que ver con Rachel, porque él desapareció cuando, eh... Apuñalaron a Rachel. Con este enojado. Por eso. ¿A mí no me cuentes? Porque... Y sucedió. Se mató. Ok, sí, sí. Fue van. Fue... Fue con... El que le dio la carta de... Su plan fue perfecto. La verdad es que sí. O sea, no sé cómo fuiste en el pasado, pero... Yuri. Yuki, Yuri. Yuri o Yuki, algo así era. Yuki. Cocodrilo. ¿Qué? ¿Dónde está tu papá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El lo encogió? ¡Ay, qué estúpido! Hazme grande con tu maletín ¡Ay, sigue comiendo! ¡Está bien! ¡Qué cute, maldito sea! Pero como que la cabeza está demasiado grande, yo no sé No, Kun quiere que siga subiendo ¿Voy? ¿Qué? ¿Ustedes lo van a convencer? Yo sé que ya van a encontrar a su chica, pero... ¿Vamos a seguir subiendo? ¿Por qué no? No voy a subir más nada Ah, ok Que no se curará Oh, subirá por la torre Ah, ok Ok Wow El impacto que tiene Kun ahora mismo de que la sigue subiendo María, María La otra vez, no escuché bien Ella es hermana, novia, whatever ¿Qué es ella de Kun? Trucos sucios y astutos Mata novia Ay, este, este... ¿Cómo se llama él? Rak, Rak, Rak Megai también Ay, es que se queda así Otro favor Veamos Ok Algo que ver con ella Ok Ella se gustaba de Hope Joder, yo necesito esa maleta de Kun Yo estaría como Rak ahora mismo Duplicando chocolate, chocolate, chocolate En su caso, ella Pues no sé, sake también Tal vez Incluso los supremos están aquí Bueno, yo creo que Rak se está convirtiendo en mi personaje favorito Pinche cocodrilo Me acabo de fijar, los ojos de Rachel son como que de culebra ¿Me entienden? De reptil Típico ¿Por qué lloras? Ok A ver, no le importa Yo creo que no le importa Él lo más seguro quiere seguir Contenerla cerca No creo que eso vaya a pasar O sea Chica Él te quiere Él te esbel Exacto Exacto Ya era como Bueno, él estaba solo No sé cuánto tiempo estaban juntos A lo mejor se criaron juntos Él te ama Te quiere como mujer O a lo mejor te quiere como una hermana O whatever O una mejor amiga Exacto Tú fuiste la luz Así que chica, cálmate No llores Que chicas ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? ¿Cuál es la luz? Ahí está borracho Ya está borracho No sé si tan sonrojado Simplemente ¡Ja, ja! ¡Ay, qué cute caña! Ah, verdad Que ya va a abandonar la torre Uff, para que la recuerde No sé si se escucha tan serio ahí ¿Qué pasó? Empezamos con los trucos Vamos a hacer otro truco Otro juego sucio Por fin aparece un villano Algo por el estilo Agente número 57 La guardia era el de Jajat De Jajat Jajat Oh, oh Oh, damn Oh, damn Espérate Me va a decir Esa es la anguila del primer capítulo Pero no Es una lombriz Eso es una lombriz Yo diría No, él dice Que esto va a ser un one way battle Tú no le vas a hacer Tú no le vas a hacer nada Oh Ok Qué linda mascota Tienes ahí Qué linda mascota Tienes ahí Ok Eso es un disfraz Disfraz Y la abril verde Ok Esa es su misión ¿Por qué eliminar a Anak? ¿What? ¿Cómo? Oye Esto está lleno de traiciones O sea No creo que No está traición De nadie Simplemente Bueno, no sé Ok 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 Ya no sé Ni quién es bueno aquí O quién es malo De verdad No No Fue este Este es Yuga Se llama Yuga Así que fue él No fue Kun Oye 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 Where you going bro It's your fault Tú sabes muy bien Que fue él No fue na Pero Kun es waifu Y Endoros Anakno Y ese donde salió Y este también Sigue chiquitito Que se queda así No está presente Que ha terminado Ok BAM Laura Michelle Ah Tiene apellido Michelle ¿Va a estar conforme, bro? ¡Cállate! ¡Uy, cuidado, bro! ¡Yo ahora turno bajo! ¡Pum, pum! ¡Aguanta esto! ¡Pum! ¡Oh, sí! Va a aguantar algo. ¡Uy, pum, pum! El baile. Está bailando. Por un minuto. ¿Qué demonios le hace? ¡Ah! Ah, estos fueron los que traicionaron a Hux. Que le dijeron... Que él le dijo... Cuando yo lo distraigo, ustedes le dan con las lanzas. Y ellos lo abandonaron, ¿verdad? Yes, yes. I remember that. Oh, wow. Mate, po. Empieza el camino escabroso. Ok, yo voy a jugar el sucio. Voy a jugar el sucio. Voy a hacer trampa. O algo así. Ok, mira vos. Vamos a hablar claro, tú y yo. No creo que eso sea una excusa buena, pero algo va a pasar. Un Kunkun amigo. Vale, pues Kunkun es un apellido. ¿Qué te hace pensar eso, ah? Oh. Una prueba de guardián. Y se le pidió que vende eso a la torre. Ahora nosotros supervisamos las pruebas, ¿pero los guardianes pueden cambiar? No. Y ellos son los guardianes, ¿no? Supremos. Sí, estoy igual que él. En Drossy. ¿No te parece suficiente? Oh. Así me gusta. Ya oíste. La otra condición. ¿Un sacrificio o algo así? Lo cual, bam. Es un irregular. Yo soy un irregular. Yo soy un irregular, papay. Ay, no se hagan los pen... Porque ustedes saben muy bien que él lo era. Alegua. Yo creo que no debía decir eso. Aún así. ¿Qué pasa? 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 Sabe rico. ...de forma más rápida. En tu cara, uh... Si, eh, eh, no, no, yo no creo eso. Yo no creo eso. Ok, Kong está fingiendo o está hablando en serio? Jack, yo no creo que pase. ¡Ja, ja, ja! Exactamente, bro. Y dudo que tú... Tú mismo... Come... Como dije, mira vos, ese es, quítenlo, usalo de sacrificio, hagan algo con ese. Así que sí, era una actuación. Y ese güey me cae bien, también, el supremo. Otro ojo. ¿Qué pasó? Estaba bueno, se estaba poniendo bueno. Se puso bueno esta vaina. ¡Bang! ¡Se reveló! ¡Soy irregular! ¡Cojones! Y esa fue la lección del capítulo 10 de Camino Toe Tower of God. Espero que les haya gustado, denle like, compartan y suscríbanse para más. Sayonara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!